La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República expresó su deseo porque durante la séptima cumbre de las Américas que se realiza en Panamá se aborden los temas sensibles que aquejan a la región, como la migración, especialmente la de los niños no acompañados. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Gabriela Cuevas Barrón, dijo durante la inauguración de la conferencia magistral sobre el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos que tan solo entre los años 2000 y 2010 el total de la población en Estados Unidos creció un 10%, mientras que la población de origen mexicano en ese país lo hizo un 54%, pasando de 20.6 millones a 31.8 millones. Por lo anterior, la legisladora federal se pronunció porque en la séptima cumbre de las Américas los países involucrados en la migración puedan alcanzar acuerdos en beneficio de las personas, principalmente los niños. En estos días que se está llevando a cabo la cumbre de las Américas, vemos como de manera paralela se llevan a cabo eventos con la sociedad civil, con grupos empresariales, incluso entre parlamentarios. Justamente el tema migratorio es el que debiera obligar a una cooperación y a un diálogo mucho más profundo. Si seguimos pensando en que de un lado está América del Norte y que de otro lado está América Latina y no entendemos que debemos vernos como una sola región y un solo continente, difícilmente podremos trabajar las soluciones que se requieren para la población. Gabriela Cuevas también señaló que desde el Poder Legislativo mexicano se ha podido avanzar en la aprobación de leyes y la ratificación de instrumentos internacionales dirigidos a la protección de los derechos humanos de los migrantes, pero reconoció que el número de violaciones a estos derechos no ha sufrido un cambio significativo, por lo que se requiere de la cooperación internacional. En primer lugar, es necesario reconocer que el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos involucra también a la región centroamericana y como tal, los países de toda la región deben comprometerse a adoptar medidas de corto y mediano plazo para combatir las causas de la migración, como son la exclusión social, el desempleo, la violencia social intrafamiliar, la falta de oportunidades educativas, así como la violencia que se registra en Centroamérica y en algunas partes de México. Los problemas no se van a resolver por un simple decreto y en muchas ocasiones las fallas se encuentran en la etapa de implementación. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Randa.